¡Suscríbete al canal! 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 Claro, va a conversar con el lobo, le va a preguntar, ¿viste la reliquia por acá? Está ahí a la hecha Le ahí me instica al lobo Lleva al monje directo A la reliquia, extraordinario Con 100 aldeanos Se empieza a notar, se empieza a sentir muchísimo Y Erey que ya se va directamente Hacia la edad imperial, y Viper Uy, mirá, le abrió la puerta Señores, le abrió la puerta a Erey Muchas gracias, muy amable, bienvenidos Al club, hay una fiesta En la base de Lleva y Seguines, no piden entrada, no piden documento Y los aldeanos que empiezan a correr Huir de favoritos, se tiran de cabeza Debajo de los centros urbanos, a ver si pueden conservar su vida Hay padres por acá corriendo Con sus hijos, intentando llevarlos a los centros urbanos Para que sobrevivan a este raízio violento Por parte de la víbora de Viper Que en un abrir y cerrar de ojo le sacó 10 aldeanos De ventaja, le obligó a guanecer prácticamente Todos los aldeanos que tenían las granjas En este momento Lleva tiene 45 aldeanos Sin trabajar, la diferencia se extiende A 15 aldeanos con vida La verdad es que Viper metió un ataque tremendo Por acá aprovechando el error en esta puerta Que quedó abierta La verdad es que Viper metió un ataque tremendo La verdad es que Viper metió un ataque tremendo